...es la aplicación de la tasa vial en el precio del combustible. Ningún municipio de la provincia de Jujuy lo está aplicando todavía. Lo que estamos más avanzado es la Municipalidad de la Capital, la Municipalidad de San Pedro y después la Municipalidad de Yala. La Municipalidad de Perico también tiene aprobada la ordenanza, le falta la reglamentación. En el caso de la Capital y de San Pedro, la idea es que a fines de esta semana estemos notificando a todas las petroleras que son proveedores de las estaciones de servicio de la Capital y de San Pedro de la vigencia de nuestras respectivas ordenanzas para que en un plazo cálculo de 15 días recién comience la aplicación de la tasa vial en el precio del litro de combustible. ¿Qué tal salió la reunión del Gran Jujuy? Bueno, ayer hemos estado con distintos intendentes no tratando el tema del Gran Jujuy que se ciñe al Capital, Palpalá y Yala y lo han invitado a Perico. Son temas comunes a distintos municipios entre ellos la conformación de un nuevo foro de intendente y comisionado del Frente de Cambio a Jujuy hecho que se va a estar dando el día lunes de la semana que viene. El acto del 25 de mayo en San Pedro. Efectivamente, ese es el acto central de los festejos del 25 de mayo vamos a hacer un desfile cívico-militar va a estar presente el gobernador Zadir y también el día 28 de mayo es la fiesta provincial de los jardines de infantes que el gobierno de la provincia ha decidido hacer el acto central en nuestra ciudad va a comenzar el 28 a las 15 horas. Intendente, retomando el tema del impuesto a los combustibles ¿Cómo va a estar San Pedro? ¿Cómo se va a plantear la situación teniendo en cuenta que la Cámara de Expendedores de Combustibles ya anticipó que una vez que sea efectivo este cobro va a ir a la justicia? Nosotros con los expendedores de combustibles los dueños de las estaciones de servicio en San Pedro no hemos tenido ningún tipo de problema desde el comienzo hemos priorizado el diálogo me han manifestado su acuerdo y entienden los dueños de las estaciones de servicio las necesidades que tenemos entiendo que la Cámara de Expendedores de Combustibles con sede de acá en San Salvador no va a recurrir a la justicia porque siguen dialogando con el Intendente Churi Jorge son necesidades imperiosas que tenemos los municipios en realidad de todo el país y en Jujuy la tasa vial en los combustibles se va a generalizar Perico va por el mismo camino Monterrico, El Carmen, Pampa Blanca, Puesto Viejo Yala, Tilcara, seguramente Humahuaca, La Quiaca Fraile Pintado, Libertador, General San Martín, Caimancito todos vamos a estar aplicando la tasa vial en idéntico porcentaje En el caso de San Pedro ya se hizo una evaluación aproximada de cuánto se estaría recaudando Nuestros números indican que podríamos estar recaudando 20 millones de pesos por mes lo cual no es una gran suma nos va a ayudar para poder hacer bacheo en las ciudades pero para que la gente tenga una idea a faltar de la forma que lo hacemos nosotros en San Pedro con personal de la municipalidad con máquinas de la municipalidad con hormigón elaborado saldría 20 millones de pesos una cuadra Bueno, pero también se van a sumar aportes del municipio a esta tasa para poder llevar adelante las obras Nosotros estamos trabajando de hecho sin que recibamos la tasa todos los días estamos trabajando en el plan de bacheo como es público y notorio y estamos también con fondos propios y con ayuda de la provincia en este momento pavimentando algunas cuadras pero digo, no hay que generar demasiadas expectativas porque los montos que vamos a obtener en comparación con lo que sale a faltar o pavimentar una cuadra en cualquier localidad de la provincia es muy caro trabajar en este momento en pavimentación o en asfalto En cambio de tema, intendente se ha planteado la discusión de la coparticipación pero tenemos entendido que todavía no fue convocado ninguno de los intendentes ¿Es el caso de San Pedro? ¿Cuáles son las prioridades que tienen ustedes para esta discusión? Te adelanto, nosotros el lunes de la semana que viene vamos a estar dando nacimiento a un nuevo foro ya institucional con personería jurídica de los intendentes y comisionados del Frente Cambia Jujuy Uno de los objetivos que nos hemos planteado una reunión que hemos mantenido en el día de ayer es justamente movernos, trabajar para que este proyecto de ley de coparticipación municipal sea girado de inmediato por lo menos al seno de nuestra institución que vamos a crear más allá que posteriormente lo lleve a la legislatura porque queremos trabajar activamente en lo que es nuestro futuro y el futuro de cada uno de los municipios que componen la provincia de Jujuy es fundamental para todos nosotros sin distinción de bandería política partidaria alguna contar con ley de coparticipación municipal como lo ha manifestado el gobernador Sadi Son denunció que hubo irregularidades o al menos errores en las liquidaciones de los sueltos municipales también en San Pedro ¿qué pasó? Bueno en realidad nosotros no hemos tenido las liquidaciones las del gobierno de la provincia ¿no es cierto? entonces los errores que se han cometido han sido entiendo como consecuencia de la aplicación de coeficientes distintos que se han solucionado de manera inmediata nosotros seguimos bregando también por una recomposición salarial en nuestros empleados municipales hace falta una recategorización también y también un auxilio para que muchos de nuestros empleados que tienen la antigüedad suficiente puedan pasar a planta permanente Los ciudadanos de San Pedro se manifestaron en contra del tarifazo energético este tema ¿lo ha planteado como municipio la provincia? Nosotros institucionalmente el Consejo Deliberante de San Pedro se ha expresado en ese sentido así que hemos cumplido cabalmente con las aspiraciones de nuestros ciudadanos también tenemos la información que ayer la hemos analizado por una decisión de la Secretaría de Energía de la Nación el alumbrado público que se nos cobra a cada uno de los municipios es mucho más caro que el alumbrado que se le cobra al ciudadano común es decir que doblemente injusto no tendría por qué haber esta diferencia como se sabe nosotros los municipios recaudamos por lo que cada ciudadano paga en concepto de alumbrado público pero algunos municipios habían dicho que recibieron un concepto mucho menor que al mes anterior teniendo en cuenta las subas que hubo del servicio exactamente si algunos municipios han quedado en rojo le han quedado debiendo a la empresa de GESA ¿es el caso de San Pedro? no, no es el caso de San Pedro es el caso de Liberto Oro General San Martín y de otros municipios ¿no es cierto? pero esto también requiere de nuestra organización por ello un nuevo foro institucional que nos permita hablar de igual a igual el nombre de una gran cantidad de municipios frente a situaciones como se plantean con la empresa de GESA en defensa de los intereses de los municipios y de nuestros ciudadanos ¿cuánto recibe San Pedro en este concepto? la última vez hemos recibido un poco más de 30 millones de pesos pero nuestros números debiéramos recibir mucho más ¿cuál es el destino de esta funda? justamente básicamente ¿el pago del alumbrado también o un voto a voto? sí, ah no nosotros recibimos ese concepto una vez que hemos pagado el alumbrado eso lo destinamos justamente a la modernización de nuestro sistema de iluminación en el cual vamos teniendo importantes avances en el reemplazo de la iluminación tradicional por luces LED en San Pedro tenemos yo ya te diría más del 90% de la totalidad de nuestras avenidas están iluminadas con luces LED y vamos ampliando periódicamente el espectro tomando como base el centro de la ciudad nos vamos extendiendo en el reemplazo de esa iluminación intendente recibieron 30 millones de pesos la última vez pero ¿cuánto tendrían que haber recibido por el último pago? nosotros entendemos que debemos haber recibido más de 40 millones muchísimas gracias gracias a usted un saludo de la ciudad Gracias por ver el video.